Tenemos una comunicación, Cristian Ruiz Tenemos comunicación telefónica en estos momentos, José Luis No estamos con cualquier persona Estamos hablando con alguien muy, pero muy importante Le damos la bienvenida a Lucía Galán Bienvenida a la radio, ¿qué se siente? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hola, Lucía, muy buenos días Bienvenida a Gualeguay Muchas gracias, muchísimas gracias Sí, ya estamos con todo para ir mañana para allá a cantar a todos ustedes Increíble Estamos preparando lo que es el Cantando Entre Ríos Realmente una actuación espectacular Se espera de Pimpinela, también de La Mosca Contanos más o menos cómo se va a pasar el show Mira, este show que estamos haciendo Siempre preparamos un show Y es el mismo que llevamos a nivel internacional A España o a Estados Unidos Es el mismo con bailarines, con pantallas LED Con imágenes, con el clip de momentos inéditos nuestros Es un show de una recorrida Casi dos horas desde estos tres años Desde aquel día de la vuelta hasta Estamos todos locos desde el nuevo disco Así que bueno, es una recorrida por estos años Donde la gente canta divertirse, emocionarse Vamos con otros bailarines, con los músicos Pero bueno, a veces es que... Lo que cada vez suena fue lindo Y una cosa dice que divertimos mucho Nosotros ya poniéramos el formato de España Porque también nos han llamado para ir a hacerlo allá Así que bueno, preferimos quedarnos... Nuestra casa, la movida personal era muy grande Y bueno, estamos contentos Porque para la cinta nos divertimos Hicimos un grupo de gente fantástica Yo jugué a hacer mucho Y bueno, lo pasamos muy bien Creo que ya hay una altura de la vida Que lográs tener la posibilidad de seleccionar las cosas Que Quirio puede hacer Y esto es un programa para la familia Y nos resulta una buena entrada Y una manera realmente importante también para tu fundación Para la Fundación Pimpinela Sí, bueno, sí, gracias a que le creían demoria Que hicieron, que hicieron que lograr Tomar parte de las cuatro organizaciones A las cuales se iba a donar dinero Que se iba ganando Así que bien, contentos Porque por otro lado también hubo una ayuda Una ayuda muy buena en estos tiempos tan difíciles Para llevar adelante una ONG como es Unos técnicos, ¿no? Lucía, José Luis te habla ¿Cómo estás? Muy buenos días ¿Qué tal? Bien, bien, bien Te quería preguntar, te quería preguntar sobre el tema ¿Ya conocés? ¿Ya has estado en Entre Ríos? ¿Ya has pasado por Gualehuay? Hace muchos años estuvimos por Gualehuay Y tenemos ganas de ir porque Entre Ríos es un lugar que vamos muy seguido Pero a Gualehuay no creo que haya muchos Porque nos vamos Y, bueno, lo que recuerdo Es una ciudad maravillosa Y muchísima gente Así que bueno Ahí estamos mañana Para ver de nuevo Cómo está todo aquello Lucía, es importante Muy importante para la gente de Gualehuay Tu comunicación, ¿no? Y porque Están todas las expectativas Lo que va a ser Porque Pimpinela hoy mueve Todas las generaciones Te digo, yo soy joven Y me encanta escuchar Pimpinela bailo Pimpinela me río Con los temas de Pimpinela Estamos todos locos Me encanta La familia El tema de la familia Para escucharlo en esta fiesta Es increíble Así que lo van a hacer El tema de la familia también Sí, yo creo que Después de 30 años Estos 30 años Nos han permitido Las generaciones Las distintas edades Que entiendo Porque nuestro público Siempre fue muy Muy familiar Y siempre hubieron Mucho público En el estilo De 3, 4, 6 años Para arriba Claro Donde, bueno Donde seguían Estudiéndonos Donde algo les pasaba Y así fueron Pasando sus 3 años Con esos chicos Que fueron Estudiantes Que fueron Estudiendo el legado Musical De Pimpinela A sus otros hijos Así que bueno Mañana Llevamos El show Internacional Con la producción Absolutamente completa De todo lo que hacemos En Estados Unidos En España En cualquier lado Del mundo Y estamos Comiendo acá También Por supuesto ¿No? ¿Existe la posibilidad También de que te vengas Te des una vueltita En enero Febrero Para los corzos? Ah, bueno Me encantaría Bueno, ojalá Ojalá Puedes Concretar Un hueco Entre los concertos Que tenemos Para ir Pero seguramente En este momento Me da una estampada Por supuesto Increíble Lucía Queremos saber de Joaquín ¿Dónde está Joaquín Ahora en este momento? ¿Duerme Joaquín? No En este momento Joaquín está Reunido Con una estampada Afuera De Estados Unidos Una estampada De trabajo Está trabajando Genial, genial Bueno Lucía No te queremos molestar más Porque sé que mañana Te vamos a tener Toda la noche Aquí en Gualeguay Desde ya Muchísimas gracias Por la comunicación No, muchísimas gracias A ustedes Y bueno Mañana nos estamos viendo Un beso muy grande Mañana nos vemos personalmente Lucía Muchísimas gracias Por la comunicación Chau, chau Gracias Ahí está Lucía Galán Integrante de los Pimpinelas Que mañana vamos a tener Cantando Cantando con